La sopa de pescado de Songsao se hizo famosa de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Viajamos al siglo XII cuando se inventó este brado. Siglo en chino se llama shi ji. En cambio de decir siglo más número en español como siglo XII, se usa número más shi ji para decir en qué siglo. Por ejemplo, doce shi ji o veintiuno shi ji. En doce shi ji había una señora que se llama Songsao. Ella vendía sopa de pescado al lado del lago oeste. En chino, sao significa la mujer de hermano mayor, pero también puede llamar a las mujeres mucho mayor que tú con apellido más sao. Por ejemplo, song sao. Mientras tanto, si quieres llamar a un señor más mayor, por ejemplo, el marido de esta señora, puedes llamarle song shu. Shu es hermano de tu papá y también significa el río más mayor. Shu. Shu. Song sao vendía yu geng, sopa de pescado. Un día, el emperador pasó por el lago oeste, probó la sopa que hizo Songsao por casualidad y le gustaba mucho. Entonces, le regaló muchos tesoros. Y esta sopa de pescado también se hizo famosa por todo el país. Aquí, yu es pescado, yu, yu, y geng es sopa espesa. Geng, geng. Así que, yu, geng es sopa de pescado. Este plato es de la ciudad Hangzhou, donde está la famosa atracción turística en el lago oeste. Hangzhou está cerca de Shanghai, en el este de China. Cuando viajas a desde la China, ya sabes que vas a visitar y comer. No olvidas el lago oeste y probar la sopa de pescado. Song sao yu geng. Song sao yu geng. En los próximos vídeos, os sigo enseñando mandarín a través de la comida china real. Si te gusta el contenido, sigue este canal y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!